Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más en Intel Leaks. Hoy os traemos un nuevo videito en el que estaremos hablando de un reporte financiero de una de las empresas que estaría trabajando en la nueva consola de Nintendo, la sucesora de la Nintendo Switch actual, y además también comentaremos ciertas cosillas bastante interesantes por parte de la gran nena en relación a movimientos que estarían pues obligando a ciertas empresas de terceros para estandarizar una de las características también de la nueva consola, aparte de la actual. Y también comentaremos ciertas cosillas relacionadas con parques de atracciones y otras compañías, ¿verdad Cevito? Efectivamente, vamos a hablar de Rockstar Studios, Amazon Games y Nintendo Switch 2, hablaremos del popular juego Concord y de Half-Life 3, así que recuerda dejarle cazos, suscribiros si no lo estáis, activar la campanita, uniros como miembros, quedaros hasta el final del vídeo que ayuda una barbaridad y encima, hoy hay temitas muy interesantes, así que sin más vamos a comenzar. Y en primer lugar tenemos los primeros detalles de Miofabicon Detective Club debido a los data minings que se han realizado recientemente a la demo, y es que, atención, el nombre en clave del juego es NSW TAN 3, que presumiblemente significa Nintendo Switch Tantei, y significa Detective 3, ¿vale? Fue realizado en cooperación con Mages, al igual que los remakes de los dos primeros juegos de la serie. Funciona con el mismo motor personalizado que los remakes, y aparte de esto, se confirma que el nombre del motor podría ser MGS, aunque no se está 100% seguro de esto, ¿vale? Efectivamente. Y aquí nos vamos a hablar de PlayStation y Xbox, del juego de Indiana Jones, porque desde el medio de Verge se ha informado que Indiana Jones llegaría a PlayStation 5 en abril de 2025. Como bien sabéis, durante la Gamescom se anunció que este videojuego llegaría a la PlayStation 5, básicamente en primavera del año que viene, y no solo eso, el propio Phil Spencer ha dicho que habrá más casos con Indiana Jones, es decir, que sí, gente, que Xbox va a lanzar sus juegos en Play, 100%, o sea, es el fin de los exclusivos, algo que veníamos aquí vaticinando desde hace años, que Xbox y Play iban a dejar de pelear, y que, bueno, en el futuro iba a ser que al final cada una lanzara los juegos en otras plataformas también, y eventualmente PlayStation a esto también se sumará, ya lo veréis, porque lo mismo se decía siempre con el Game Pass, y con el apostar en servicios, se decía, no, Xbox está quemando el dinero, no sé qué, no sé cuándo, y a poco PlayStation Plus se renovó, creó tres licencias, y es cierto que no es igual a qué Game Pass, pero lo hicieron a su manera, y esto, tarde o temprano va a pasar, porque ya estamos viendo como Horizon llega a Nintendo Switch, Horizon Lego, entonces, esto es algo muy bueno, esto es algo muy bueno, y yo no paré de repetirlo, podéis escoger ecosistemas, pero jugar a lo mismo. ¿Te gusta más el DualSense? Te vas a Play. ¿Te gusta más el mando de Xbox? Te vas a Xbox. ¿Te gusta más el ecosistema de Xbox, cómo se compagina con PC? Te vas a Xbox. ¿Te gusta más el cómo es la experiencia de los videojuegos de PlayStation en PC, con el cross-save y con la PlayStation Portal? Te vas a Play. Entonces, es algo muy bueno, ¿sabes? Y debido a esto, no se descarta que Dundercar Age, básicamente, acabe, pues, ocurriendo también en PlayStation 5. Así que, buenas noticias. Y de aquí nos vamos, chavales, a hablar de filtraciones de Half-Life 3, porque a lo largo de los años, debido a diferentes datamines y una investigación exhaustiva que ha estado realizando un dataminer, debido a los recientes lanzamientos de Valve y otras actualizaciones que han habido en los juegos anteriores y las remasterizaciones y remakes que han hecho, se han filtrado una serie de cosas acerca de este título, y es que sería un mundo semiabierto, con ciclo de día y noche, mecánica de desplazamiento de gravedad, los desarrolladores lo llaman un juego ambicioso no nunca antes visto, con destrucciones físicas completas usando voxel, y también con personajes inteligentes y diálogos y dinámicos, además de simulación de vehículos, regreso a Shen, y otras características como que el traje jefe tiene nuevas mecánicas, se mencionan lanzagranadas y otras nuevas armas, que puede cambiar la gravedad de objetos individuales, conversaciones de los NPCs son sensiblemente al contexto y cambian dinámicamente entre ellos, Shen no es la única ubicación, Shen Gorilla está en el código, y también tenemos Shen Jellyfish y otros NPCs, ¿vale? O sea, es increíble lo que se está filtrando. A ver, primero de nada, habrá que ver si esto acaba llegando a buen puerto, porque os recuerdo que Shen Jellyfish se ha reiniciado cuatro veces, entonces veremos si esto acaba ocurriendo, si esta información, porque a lo mejor lo vuelven a reiniciar, pero bueno, creo que es la primera vez que estamos tan cerca realmente de algo palpable con este videojuego, porque estamos viendo como parece que Valve ha empezado a desarrollar videojuegos después de muchos años, porque se habían parado en seco durante hasta hace recientemente que han empezado a lanzar cosas, algo cada dos años o así, entonces veremos, veremos qué ocurre, ¿no? Half-Life Alyx fue el pilestratazo de salida a lo que parece ser el inicio de vuelta para el desarrollo de videojuegos. Últimamente parece que chambean, es algo impresionante, porque para los que hemos jugado Counter desde hace años, sabemos que Valve hace siete o ocho años no daba pie con bola, tío, era una locura, entonces es curioso, ¿no? Pero bueno, de aquí nos vamos a hablar de la mayor aberración de la industria de los videojuegos al módico precio de 70 pavos, Concord, básicamente, porque la no IP de PlayStation ha nacido muerta al menos en PC, porque ha debutado en Steam con 622 jugadores activos. Esto ha sido a lo máximo que ha llegado en su propio lanzamiento, y creo que a día de hoy aún no lo ha superado esa meta. De hecho, ahora mismo, mientras estamos grabando esto, están jugando 132 personas. Bien, y también se ha confirmado cuánto tiempo, básicamente, ha durado el desarrollo de este videojuego. Os va a doler porque han sido ocho años. Es decir, este juego empezó a desarrollarse cuando Overwatch y Paladins salió. Hubo un hombre muy sabio que ha hecho Metal Gear y ha hecho Death Stranding que dijo una vez, no vale de nada empezar el desarrollo de un videojuego basándose en algo, en lo que esté de moda, porque cuando termines ese desarrollo, esa moda ya habrá terminado. Y aquí tenéis un claro ejemplo. Concord, si bien ha estado dentro del top 50 más vendidos de PlayStation, creo que está bastante claro que es la mayor cagada en la historia de PlayStation. Sí. La verdad. Totalmente. O sea, cero coñas. En plan, es el mayor error. Este es el último legado de Jimmy L. Rayas. Ahí lo tenéis, ¿sabes? Ahí tenéis. En fin, veremos qué sucede con esto, chavales, pero ya sabéis que recientemente PlayStation había cancelado hasta 40 proyectos, muchos de ellos live service. Así que esperemos que vaya a lo mejor de aquí a futuro. Y además también tenemos que hablar de cosas que dimos aquí en exclusiva en el 2022, por parte nuestra, y es que lleguemos con los rumores de Nintendo World en España, chavales. Si creéis que esto estaba muerto, no. No ha muerto. Y continúan las especulaciones con la llegada a Españita, como os dábamos la exclusiva en noviembre del 2022, si no recuerdo mal, ¿vale? Aquí en Interleaks, que Nintendo quiere sí o sí este parque en España. Quieren traerlo a Europa a través de nuestro país, ¿vale? Y es que, por lo que se sabe ahora mismo, PortAventura sería el lugar elegido por Nintendo para llevar el área tematizada de Super Nintendo World. Universal podría convertirse nuevamente en accionista mayoritario de PortAventura. Ya sabéis que se está especulando mucho, que ha habido muchas reuniones para comprar PortAventura, de nuevo, porque ya lo fue el dueño de este parque hasta el 2004, ¿vale? Después lo tuvieron que vender por una serie de circunstancias de crisis. Y Universal también estaría preparando una expansión similar en Estados Unidos, como ya sabéis, para 2025 en el Universal Epic de Orlando, ¿vale? Ahí está. Y también ya se sabe que ha registrado patentes aquí en España para atracciones de realidad aumenta de tecnologías de colas virtuales como lo que vemos en el parque de Japón y de Estados Unidos, que ya existe, ¿vale? Y se planea que el parque europeo sea idéntico al japonés, incluyendo las tuberías verdes que llevan al reino champiñón. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas, eh! En plan, si abren aquí uno, señores, tendrán un vídeo en internet, seguramente, de info y mío, yendo para allá, y viendo un poco el parque, a ver cómo es, porque la verdad es que que nos lo pongan al ladito estaría de puta madre, sinceramente. Además, sabéis que nos estamos pegando con los franceses para obtener el parque, pero yo creo que cada vez es más producible que esté aquí, porque ya no se habla tanto, ¿sabes?, de Francia, pero de España, sin embargo, se sigue hablando, y eso nos da puntos. Sí. Pero bueno, buenas noticias en resumen. De aquí nos vamos a Amazon Games, porque está interesado en una consola de Nintendo, o así lo ha comentado, básicamente, Christopher Hunt, básicamente, ¿no? El director ejecutivo. Dice que, obviamente, plantean desarrollar juegos para esta consola y que no pueden esperar a que esta salga. Dice que, honestamente, prefieren esperar un año y que hagan, pues, básicamente, un hueco en el mercado. Esta consola, ¿no? Ya que consideran que Switch ha sido un producto tan fantástico que puedo esperar otro año para el lanzamiento de esta nueva consola. Y en cuanto a los desarrollos, cree que la mayoría de los desarrolladores, que no son de Nintendo, que no harán como exclusión a esta consola, en resumen, ¿no? Y que, básicamente, van a formar parte de... Esta consola formaría parte del equipo de desarrollo de Amazon Games. O sea que la incluirían en los juegos de desarrollo que considera que los títulos que se lance para Nintendo no serán, eso, exclusivos, ¿no? No será como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que se lanza en Play y después se lanza en Nintendo los juegos a pedales y que estén interesados, en resumen, en sacar juegos para la consola. Así que, buenas noticias. Veremos, yo que sé, qué juegos traerá Amazon Games, porque uno de ellos era el Bruet Protocol, que lo estaban trayendo aquí a Occidente. Así que, a lo mejor, llega eso antes que Genshin Impact. Seguramente. Puede pasar. También tenemos que hablar acerca de algo muy interesante y es un recurso que está aplicando Nintendo de forma obligatoria a los desarrolladores de accesorios third parties y es que les están obligando en estos momentos a meter el giroscopio en los controles de third parties, ¿vale? Los mandos y accesorios de third parties que tengan que ver con el control de la consola están obligando a todos a meter la implementación del giroscopio. Hasta ahora no estaba ocurriendo porque sí que había algunos mandos licenciados por Nintendo de forma oficial y que no tenían el giroscopio y ahora en estos momentos Nintendo está obligando a las third parties a implementar el giroscopio para obtener la licencia de Nintendo y poder venderlos, ¿vale? Esto tiene que ver seguramente con que la Nintendo Switch 2 tendrá algunas características importantes que no quieren desechar y pues esto lo tenían que haber hecho básicamente desde la Switch 1 obligar a meter el giroscopio en todos los mandos, pero bueno. Sí, porque si no te limitan al final el gameplay, ¿sabes? En la consola, entonces sí. Sería algo que pues básicamente tendría que haber estado desde... Te diría incluso antes de la Switch 1. O sea, desde la Wii, te diría, ¿sabes? O sea, desde hace mucho tiempo. Y de aquí nos vamos a hablar de GTA VI porque si bien hace ya... Creo que lo último que comentamos esto fue hace un año o sí, más o menos cuando se anunció el tráiler de GTA VI se estaba hablando que Nintendo estaba muy interesada en que este videojuego acabara llegando a la sucesora de Nintendo Switch, ¿vale? Y Necrolipe ha vuelto a centrarse en que esto sería así. Ha vuelto a confirmarlo. Dice que Switch 2 se estaría centrando directamente, básicamente, en que GTA VI pudiera correrse en esta nueva consola. Es decir, que Nintendo para atraer al público más... ¿Cuál sería la palabra? ¿Más adulto? No, diría más gamberro, ¿sabes? Porque hay gente de 15 años que juega al GTA. Entonces, diría más gamberro, ¿no? Está intentando atraer ese videojuego a su plataforma, hablando con Rockstar Games de manera cercana. Y quién sabe, pues a lo mejor es uno de esos juegos que se lanzan... Si GTA VI se va a lanzar en otoño del año que viene, según las confirmaciones de la propia Rockstar, a lo mejor tenemos el... Si la consola de Nintendo se anuncia a finales de este año, podríamos tener, a lo mejor en el próximo trailer, una confirmación para la Switch 2 de GTA VI. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Porque más o menos salen esos. Si la consola, pongamos que sale en verano, tres meses después, saldría GTA VI. Así que a lo mejor podría ser uno de esos lanzamientos, no día uno, ¿sabes? Junto a la consola me refiero, pero a lo mejor sí día uno en cuanto a la salida de GTA VI, ¿sabes? Que ya esté para el trío. Play, Xbox y Nintendo Switch 2. ¿Quién sabe? Ojalá. Ojalá ocurra, la verdad. Hemos visto como Red Dead Redemption 1, por ejemplo, ha salido antes que para PC. Voy a poner un ejemplo, pero ya se va a comer Rockstar, en resumen. Sí, ya os hemos comentado que Nintendo está muy interesada en colaborar con Rockstar para llevar GTA VI y otros juegos también a la sucesora de Nintendo. ¿Vale, chavales? Así que esto, veremos si llega a buen puerto, pero tiene pinta de que Nintendo está haciendo un esfuerzo bastante grande por llevarlo, ¿vale? O por traerlo. Y las conversaciones están siendo bastante duras, por lo que sabemos. Así que vamos al último temita de hoy, y es que tenemos que comentar una serie de envíos por parte de Sharp en relación a las pantallas, ¿vale? Porque se sabe en estos momentos, debido a un informe reciente de Nikkei, que Sharp va a recibir un pedido enorme de Nintendo para paneles de la sucesora de Nintendo Switch. Y, como ya sabéis, Sharp ha tenido una profunda relación con Nintendo desde el 1980, con la Game & Watch, también en DS, la sucesa actual y, bueno, todas las consolas casi de Nintendo portátiles, ¿vale? Y, en este momento, va a contribuir a la recuperación de Sharp. Ya sabéis que Sharp está pasando por un mal momento en estos momentos, ¿vale? Y, pues, este gran pedido de Nintendo, pues, haría que Sharp se recuperase bastante. Y, además, también se está estableciendo una serie de mejoras de calidad, ¿vale? Por parte de esa, para alcanzar la calidad que desea Nintendo en los paneles de pantallas y la tecnología que permita, pues, esa tecnología, ¿vale? A ver, los envíos, según Sharp, serían a partir de octubre de este mismo año, ¿vale? Pero no es un indicativo claro de la producción en masa, aunque todo apunta a ello, porque ya ha habido varios reportes de diferentes empresas, no solamente de pantallas, sino de chips y demás, que dicen que a partir de octubre, pues, harán envíos masivos a las fábricas para empezar la producción de la nueva consola, ¿vale? En octubre, debido a que, bueno, Sharp no sería la única empresa de pantallas con la que estaría trabajando Nintendo para la sucesora. Habría varias, ¿vale? Para poder satisfacer toda la demanda de stock que quiere Nintendo en el primer año de lanzamiento del sistema, ¿vale? Ahí está. Efectivamente, veremos por qué muy probablemente estén trabajando con más empresas que les den pantallas, sobre todo teniendo en cuenta los últimos reportes de Sharp, porque recordaréis que Sharp dio, creo que fue el cierre de año fiscal, dio unos resultados de que habían perdido bastante pasta. De hecho, había la coña, ¿no?, de que cada empresa que se dedicaba a desarrollar pantallas para Nintendo Switch se iba a la quiebra, porque la anterior había sido... ¿Qué empresa había sido? Yaban Display, que había cerrado. De hecho, Sharp compró varias de las fábricas que tenía Yaban Display, y que actualmente, de hecho, se siguen usando para la fabricación de pantallas de Nintendo Switch. Entonces, veremos qué pasa, ¿no? Porque no es muy loco el pensar que Nintendo, para cubrirse las espaldas, en caso de que Sharp se vaya a tomar por culo, pues tenga otra empresa ya, ¿sabes? Con la que esté hablando, para cubrirse las espaldas en el desarrollo. Entonces, esto tiene pinta de que, como muy tarde, el anuncio va a ser en octubre. Porque si la producción en masa empieza en octubre, si Nintendo no quiere que se le filtre, lo más probable es que lo anuncien antes o dentro de los... de cuando empiece esta producción masiva, ¿no? Eso ya os comentábamos que se están haciendo envíos de cargadores, envíos de partes del dock, ahora tenemos, pues, esto de los... básicamente de lo que es el... lo del... que le están pidiendo a los licenciados de en terceros que metan jeroscopio. O sea, que parece que Nintendo está presionando ya, está haciendo cambios a nivel de cómo se comporta como empresa con las otras fair parties, ¿sabes? Además, tenemos la teoría esta del museo, ¿no? Donde se dice que Nintendo va a volver a cambiar el logo este año que viene, básicamente porque para darse una nueva imagen con la nueva consola. Entonces, veremos qué pasa, pero pinta que una vez más este año vamos a tener el anuncio de la consola. El anuncio. O un teaser, como mucho, ¿vale? Se va a anunciar... Vamos a ver un vistazo. Pequeñito o grande. Eso ya cada uno puede tener su opinión, ¿no? Y por eso, pues, yo os comentaba antes lo de GTA VI, porque si se anuncia en octubre, lanzamiento va a ser... abril-julio. Como muy tarde, ¿sabes? Lo que se comenta, verano, ¿sabes? Entonces, tiene pinta de que eso, a los tres meses, GTA VI, ya para Nintendo Switch 2, sí, finalmente esto, pues, se ha llevado por buen camino, ¿no? La negociación entre Rockstar y Nintendo. Tiene bastante buena pinta este final de año. Como bien os comentamos, esta semana va a haber un Nintendo Direct, según parece. Ya vosotros elegís si es mini o no, o si es un Nintendo Direct General, o si es una presentación de Nintendo Switch 2, cosa que dudo enormemente. Pero bueno, veremos qué ocurre por parte de Nintendo en estas semanas y en estos meses, porque la cosa se pone interesante. La Gamescom ya ha terminado. Recordaréis que siempre que hay Gamescom, hablan desarrolladores entre sí, y siempre sale información nueva. Y parece, por lo que hemos estado viendo, que no ha cambiado la información. Entonces, todo apunta, si no ha cambiado la información, a que el lanzamiento sería antes de la primera, de que termine la primera mitad de 2025. Así que, veremos qué pasa, gente. Recordad, dejadle caso, quejete de comentarios, ¿cuándo creéis que se lanzará la fecha? ¿Creéis que GTA 6 se podría ver día 1 en básicamente Nintendo Switch? ¿O creéis incluso que Nintendo ajustará la fecha de Nintendo Switch 2 para salir lo más cerca posible de ese videojuego para hacerla más atractiva? Yo creo que no. Yo creo que van a estar un poco separadas, pero al mismo tiempo sí que lo utilizarán en algún momento como oye, puedes jugar al GTA 6 cagando, básicamente. Entonces, veremos qué ocurre. Recuerda, dejo el like, suscribirse, no estáis, se te va a la campanita, uníos como miembros que cuesta 2€ si tenéis acceso a leaks exclusivos y poquito más. Un muy fuerte abrazo, gracias por quedarnos hasta el final del video y nos vemos mañana con más. Hasta aquí el video de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente video. Oye, bro, ya que estás, pues me dejas ahí tu like, tu comentario y suscríbete, wey, suscríbete ya, que tienes que ser Nintendo League. No.